Volta a la hervulo, volta a el yo, el yo, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vámonos! Bien, ok, voy a salir. Perdón, 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 pero no me voy a ganar esto. ¿No te gusta todo lo nuevo? Sí, ¿por qué me dices eso? No sé, ya el filme, no era muy moderno como filme. Eso se pasó hace mucho tiempo. Y además, vas a ir solo al cine. Pero también vas a ir solo al cine. Sí, pero es normal. Pero yo quiero que nos encuentran. Y en más, es más para las mujeres que para las hombres como filme. No, 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 no. Ni mi mujer ni mi hija, no tienen que seguirme. ¿Los no tienen cine? Sí, pero no tienen gran música. ¿Y tú? Sí, por qué. Sí, me encanta mucho. ¿Por qué? Sí, creo que la música es un poco como la pintura o como la poesía. En la vida, las cosas acaban de desaparecer, las viejas, las muertes. Es triste, ¿verdad? Justamente, creo que la música es una tentativa para intentar conservar sus momentos en la memoria, para intentar recordar de todas las cosas que desaparecen, que no volverán nunca más. Es para recordar la vida de la gente. Sí, es exactamente eso. De la gente, pero también de todo lo que ellos han amado. ¿Y es su trabajo de ser musicista? No. No, no, yo trabajo a la mairie, al cadastre. No es muy fascinante. Y dos veces por semana, yo dirijo una choral. Las pequeñas cosas. Y vos, ¿qué haces? ¿Vas a ir en clase? No, 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 yo trabajo. ¿Dónde qué? Yo estoy en un instituto. ¿Un instituto? Sí, de toda la belleza. Es un lugar magnífico. ¿Vas a decir un instituto de belleza? Sí, es eso. ¿Vas a preparar la esthéticiana? Como si, como si. En todo caso, soy drólement contente de tomber sobre vos. D'habitude, cuando estoy con grandes personas, es para recibir los órdenes o para hacer me hacer tripotar. Edith, ¿puedo preguntarle una pregunta? Sí, por supuesto. Si yo le digo mi nombre, ¿es que vos me direis lo vuestro? ¿Vos habitais donde? La avenida del Parc, 11. Ah, vas a decir, bueno, no, 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 no. Si on se voit cinq fois, ben la cinquième fois, vous le demanderez. Alors demandez-le-moi tout de suite. Mais vous savez quel âge ? Mais j'ai l'âge, c'est tout. Oh là là, on se croira à la police. J'ai 16 ans et je ne l'ai jamais fait, si c'est ça que vous voulez savoir. Mais je ne veux pas être le premier dans la vie amoureuse d'une jeune fille. Ah bon ? Même dans la mienne ? Mais il en faut bien un de premier. Ne croyez pas que vous ne me plaisez pas, Janine, vous me plaisez énormément. Eh ben alors, moi aussi vous me plaisez énormément. Non, 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 c'est une question de principe. Et un principe, ça veut dire jamais ? C'est ça, oui, c'est ça. Un principe, c'est sacré. Comme le Coca-Cola. Quoi ? Vous avez dit que vous n'en pourriez jamais. Ah oui, ben oui, si vous voulez. L'amour, c'est une chose très importante. Je vous assure, je ne peux pas déroger. Ça ne fait rien. Dérogez pas, mettons, j'ai rien dit. On peut se revoir si vous voulez. Ah oui, ce serait gentil. Bon, vous voulez venir à la chorale ? Je veux bien, quand ça ? Eh ben demain, entre 7h et 7h30, derrière la mairie, le cinéma, le dracar. Vous connaissez ? Ouais, derrière la mairie, le dracar, 7h, 7h30. C'est facile. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh, jeanime, je suis vraiment très content de vous avoir rencontrée. Merci, moi aussi, beaucoup. Alors, à demain. À demain. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.